Música Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay que chula roncerita, hola como estás Te ha visto mi chulita aquí con palabras bonitas No te cansas por dormir con chichas No soy de sus papilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a amar Y si te llevo rosas Yo no quiero ser de nada machita Y si te llevo serenata Como quieras te voy sobre mi papá Dime como quieres que te quiera Estaba entusiasta y a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime que no quieres que te diga Que aquí no te quiere mi familia Que un poquito menos mi familia Que van a ver si el día no tira Ay, ay, ay Yo no estoy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pelita Ay, 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 ay Ay, angelita ya no seas tan mala Y tú no seas tan coqueta Y si te llevo rosas Como quieras te voy sobre mi papá Y si te llevo serenata Como quieras te voy sobre mi papá Ay Dime como quieres que te quiera Estaba entusiasta y a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime que no quieres que te diga Que aquí no te quieren mi familia Y un poquito menos mi familia Que van a ver si el día no tira Ay, ay, ay Yo no estoy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pelita No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no